¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Ya he llevado muchísimo tiempo sin traer ningún vídeo Directo sí que hemos hecho algunos de estos días De los últimos días, pero vídeo, vídeo Lo que es vídeo no he traído hace mucho tiempo Y este es el primero del último mes, me parece No sé, bueno, no, da igual Que traigo vídeo Es de Project Cars, este juego de coches Que quería enseñaros antes de terminar el año Porque, bueno, sin más, quería enseñáoslo Y quería traerlo en plan vídeo, ¿no? Sin más, porque no tengo tiempo para hacer directo ahora Entonces os hago un vídeo cortito y, pues bueno Eso Pues nada, la cosa es que me gustó muchísimo el juego Cuando lo jugué, perdonar también Perdonar muchísimo que ahora mismo Mi nivel en este juego será una mierda Porque llevo muchísimo tiempo sin jugarlo, ¿vale? Pero cuando lo jugué yo, hace un... No sé, hace un tiempo, pues me encantó Y la verdad que le cogí bastante maña Conducía bastante bien, ¿eh? O sea, a ver, no era el puto amo Pero conducía bastante bien Ahora mismo seré un patata, me chocaré por todo sitio Seguramente, no me acuerdo ni cómo se frena Así que, ya lo siento Por adelantados y me la pego mucho, ¿vale? Pero bueno, quería traeroslo porque, además, creo que ha salido el segundo juego ya O va a salir dentro de poco o no sé Pero bueno, este es el primer juego Yo voy de uno en uno, así que... Vamos allá Eh, calendario... Es que no me acuerdo ni cómo se hacía esto, tío Calendario, ajuste de coche... Espera, 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 espera Fin de carreras rápidas continu... No me acuerdo, tío No me acuerdo con... A ver, ajuste no Calendario sería Ah, sí, que estaba en supercar Eso, sí, sí, sí Estaba en supercar Es verdad Y había práctica, clasificatoria y carrera corta Ah, sí, es verdad Que la carrera corta eran dos carreras o algo así Joder, es que ya no me acuerdo, tío Eh, práctica no Clasificatoria Ahí, a saco Directamente Entrar Claro que sí Con dos Con dos Ya, es que no me acuerdo absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, ya os digo Me pareció un juegazo O sea, como sensación de jugar a un juego de conducción Me pareció brutal Y eso que juego a bastantes juegos de conducción, ¿eh? Pero este me ha parecido de conducción de carreras Me encantó O sea, me encantó Eso sí Es jodido de controlar, ¿eh? Al principio me la pegaba bastante Además quité el frenado asistido Y todas estas cosas Y el frenado automático Y todas estas cosas quité Y bueno Me la pegaba por todos sitios Así que ahora seguramente Ya que llevo tiempo sin jugarlo Lo primero que voy a hacer es pegármela por todos sitios Y si no me Si no recuerdo mal Este tenía como para rebobinar las Sí, este tenía para rebobinar, ¿no? Me parece Voy a competir Mira qué guapo ahí el car, tío Es que Me mola, saco, tío Y además el car se conduce súper bien, ¿eh? Pues ya os digo Me la voy a pegar O sea, me la voy a pegar A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Buah, es que Ya me lo veo, 10, tío Es que me lo veo venir, ¿eh? Ya me lo veo venir Vale Bueno, cambio automático no he puesto, ¿vale? El cambio es manual Ostras, ostras Además no me sé el circuito ¡Wuay! Vale Vale, chaval Me cago en Me cago en Ya os he dicho, ¿eh? Y controlaba muy bien esto, ¿eh? O sea, controlaba bastante bien, ¿eh? No me salía las curvas ni nada Pero Un garabazo ¡Wuay! Es que ya no me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo el modo bien, tío Lo sabía Por eso Por eso Nos he avisado Y no me acuerdo Por qué se miraba para atrás O sea No, con esta idea Cambio manual Con la ¡Wuay! ¡Wuay! Pues va Vale, con la A era de rapid Vale, estoy probando Porque es que no me acuerdo No me acuerdo en absoluto Además veis que he desactivado Todo el minimapa y eso Que me parece que se activaban Con la tecla de abajo Si no me equivoco Ahora voy a probarlo ahora También el reparto de frenada Y todo eso Se activaba con la La baja A ver No, no estoy ¡No! O sea, estoy probando Ahí, ¿veis? Ahí tenemos el circuito La posición Pero me gustaba desactivar O sea Igual en el crono Sí que me gustaba activarlo Para ver las curvas Y todas esas cosas Pero luego sí que Cuando tenía la carrera Prefería tener una experiencia más Ya voy pillando Ya voy pillando Entre que te vas aprendiendo el circuito Y ya no ¡Woo! Vale Basta que diga algo Para Para que la carrera Me cago en A la Panasonic Fuera A ver A este me va a penar Porque ahora va a venir la curva ¡Eh! ¡Eh! Cabrón Me ha penado más tarde Vale Ahí, ahí He traccionado mejor, eh A ver si hago récord de vuelta Por lo menos Para quedar entre los primeros Vale Vale, venga Empieza una nueva vuelta A ver si puedo A ver si puedo Y si no remontaba en la carrera Vamos a posar Además es que ganaba casi todo O sea Me acuerdo que A ver, pero Ganaba en plan chulo Pero creo que En el modo historia Ganaba casi todo Porque era bastante bueno conduciendo O sea No era este Chapula que soy ahora Evidentemente Llevo mucho sin jugar Y ya no Ni me acuerdo Ni jugar Ni Ni de los circuitos Ni... ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! Ahí me he librado por poco, eh Ya veis que ya Me voy acordando un poquito, eh Ya me voy acordando un poquito, eh ¡Jeje! ¡Wow! Es que me encanta La sensación al producir En este juego, tío Me gusta muchísimo O sea Es que me gusta mucho ¿Sabéis? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tracción! ¡Quita! ¡Quita! ¡Pam! 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 ¡Vamos! A ver si conseguimos ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Cuánto he hecho el tiempo? ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Vaya pasada que le he pegado! Y eso en tres vueltas, eh Ya habéis visto, eh He vuelto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, chaval! Si no hago Récord de pista con esto Tiene que frenar Correcto ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Menos mal que hemos hecho Esto, eh Hemos hecho Mejor segundo sector ponía ¡Vamos! ¡Uf! ¡Casi me resbalo, eh! ¡Oh! ¡Sí, señor! Récord de vuelta, chaval Una vuelta mal ¡Oh! Bueno, debo Yo creo que nos podemos salir ya, eh Sí, espera Estoy mirando otras cosas ¿Ahora cómo se salía? O sea, ¿se terminaba desde pause? Volver a boxes Saltar No Simular el resto de sesión Sí, simulamos A ver A ver cómo hemos quedado No, observar Saltar a final de sesión Creo que era esto ¿Cómo hemos quedado? Primero ¡Oh! ¡Primero! ¡Sí, chaval! Eh, continuación de carrera corta Sí, continuamos Hacemos esta carrería ¿Cuánto llevamos? Sí, venga Vamos a hacer esta carrería Y lo dejamos aquí Si os gusta Podéis dejar una maleta arriba Y os traigo en directo O sea, os lo traigo Simplemente quiero que veáis este juego Para conocerlo O sea, por si no lo conocéis Vamos allá Vale, no me acuerdo que se mira para atrás Tampoco quiero mirar ahora Por si acaso ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí! Vale Con la B ¡Joder! ¿Con qué? ¿Con qué se miraba para atrás? Aunque en las carreras me encanta remontar La verdad ¡Tres! Vale, un momento Mira para atrás Es que no sé Le daba a todos los cojones, ¿eh? No sé con qué se mira para atrás A ver, a ver ¡Uuuh! Vale, les tenemos lejos, ¿eh? Ni siquiera se ve en el espejo del otro visor Por lo que Les tenemos muy lejos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! P2 is five seconds behind Let's keep him there ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! Están ahí, están ahí Les estoy viendo el... El profesor ¿Pero cómo se mira para atrás? ¡Es que no me acuerdo! ¡Quieto, quieto, 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 quieto ¡Uuuh! Es que estoy dándole a todos los botones del mando Y entre que estoy derrapando Entre que estoy... Estoy haciendo de todo Pero vamos Menos lo que tengo que hacer Es que... ¿Cómo se mira para atrás? Tiene que ser una tecla de estas, tío O sea, como no es el select ¿Cuál es el select? Puede ser Puede ser, ¿eh? ¡No! A ver, ¿qué voy a dar? ¡No! El select tampoco es Entonces, ¿qué botón es? Si no hay ningún botón para mirar para atrás ¿Curaría que había un botón para mirar atrás? ¿Curaría, chaval? No me puedo el cuello Porque vamos He mirado todos los botones Pero vamos ¡Ya está! ¡Eres un piloto de primera! ¡Claro que sí, chaval! Eh... Continuar Torque Riders Vale, pues continuamos a carrera 2 Creo que son dos carreras Las carreras cortas Si no me equivoco Si no me equivoco Voy a bajar un poquito de volumen De las carreras Por si está demasiado alto Por si acaso, ¿eh? No sé... Ahí, competir Eso es Ah, sí Estas son las que salen O sea A ver si puedo mirar No, no puedo mirar No sé cómo se mira Definitivamente No sé cómo se mira, tío Vale ¿Son cuántas vueltas? Dos vueltas Vale Hay una a la derecha mía Vale ¡Wow! Bien Es que se siente... Me encanta cómo se siente el vehículo, tío Sobre todo los Kats Me encanta cómo se siente en este juego, tío O sea Es increíble Los coches... ¡No! ¡Wow! Vale Los coches no tanto Pero los Kats me encantan O sea Es que se sienten rápidos Como estables Como que estás... Como que el vehículo pesa, ¿sabes? O sea, no es... No es un vehículo de cartón Como se sienten en otros juegos No es... Los vehículos pesan Y no sé O sea ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Ya vienen por ahí Ya vienen, ya vienen Vale Supongo que el nivel dificultario Subiendo según las competiciones Digo yo Porque Que yo recuerdo Cuando estaba jugando antes O igual es algún A un coquillo de programación O sea, me refiero A que Cuando yo estaba jugando la última vez Conducía muchísimo mejor que ahora Pero muchísimo mejor, vamos Porque llevaba unas cuantas horas ya jugadas Eh... Me cago en Me cago en Qué bien Eh... Lleva unas cuantas horas jugadas Pero Me parecían Más difíciles las carreras O sea, me refiero que Yo andaba peleándome Con los pilotos Y eso que conducía muchísimo mejor Ahora mismo voy primero Y voy tranquilamente Ah... Puede ser... No No puede ser Joder Joder Que mal Estoy hablando Y me desconcentro Mira dónde está el otro Está ahí pegándome el culo Y la cosa es que Igual salía último, eh Y por eso me estaba O sea, pasaba las clasificatorias Y creo que salía último Puede ser por eso también, eh Puede ser por eso Sí, que por eso estaba luchando con la gente Sí Vale Final Pero que Cuanta final O... Sí, vale Final Pues ya habéis visto Que simplemente quería enseñaros un poco El juego A ver Espera, no, no, no Espera Espera, espera ¿Seguro que quieres reiniciar? No Continuar Por supuesto Continuar Eh... Hemos ganado Hemos ganado Ya te llegan Volver a panel de control Y te llegan cartas de Oh, has ganado No sé qué Quieres competir en otra... En otro... En... En otra competición más alta O lo que sea Te llegan nuevas ofertas de trabajo Y todas estas cosas Y está muy bien, la verdad Y el segundo juego Que no sé si ha salido o va a salir Supongo que está mejor todavía La verdad que es Un juego de conducción De circuitos Ya sabéis De este tipo de circuitos No como Need for Speed O cualquiera de esos Que me ha gustado muchísimo Y si os gusta este tipo de juegos Os recomiendo totalmente Y por eso os traigo Simplemente para recomendaros Para que veáis un poco como es Y para recomendaroslo La verdad que a mí Me ha encantado Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Eh... Si os ha gustado un like favorito Es para traer más Mira, ahí tenemos el buzón Supongo que un trabajo Por una manera de eso Y van tres seguidas, ¿no? Wow Sigue así Y si necesitas algo Dame un toque Perfecto Buen trabajo Ahora saldremos de una posición Ah, eso es por Por lo de la clasificación Vale, perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos al siguiente, ¿vale? Así que un saludito a todos Feliz año Y... Bueno, feliz final de año Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós